Buenas noches conejo negro, te voy a contar algo que escuché mientras esperaba a mi sobrino que le estaban cortando el pelo en una barbería. Para darte un poco de contexto te cuento que recién me mudé a la colonia, encontré un local donde dos muchachos de entre 26 y 28 años cortan el cabello. La calle en donde se encuentra es estrecha y está llena de carros estacionados, lo cual impide completamente el paso vehicular. Las casas que el negocio tiene a los lados y enfrente son de varios pisos, esto ayuda a oscurecer sus alrededores cuando el sol no está en su punto máximo. Espero ya te estés imaginando lo lúgubre y solitaria que se ve la calle después de las 6 de la tarde. Por cierto, he pasado noche y la luz que sale del local es la única que medio ilumina el paso. Además de todo, los barberos una vez dijeron que la persona que vive enfrente no enciende las luces de su fachada porque no le gusta que haya claridad que invite a nadie a estar conviviendo afuera de su casa. Ahora que sabes cómo se ve ese lugar en la noche, tienes que saber que a veces se reúne gente en la barbería, además de los clientes y los empleados, son amigos de los barberos y vecinos del local. Mi madre diría que son unos vagos, a veces se están tomando, jugando videojuegos, platicando entre ellos o viendo la televisión. El caso es que muy pocas veces hay paz en la sala de espera. La verdad es que no siempre es incómodo, luego se ponen a platicar cosas interesantes. En alguna ocasión, mientras yo me cortaba el cabello, uno de los muchachos llegó medio inquieto a mostrarles a los demás algo en su celular. Yo no les estaba poniendo atención, pero luego vi que todos se asombraron. Estaban muy impresionados por lo que veían en el teléfono. Los barberos hicieron una pausa y pidieron que también les mostraran. El muchacho antes de hacerlo nos contó que tiene semanas despertando de madrugada inexplicablemente porque de pronto su cuerpo siente que ya no está cobijado con nada. Ese mes había tenido días fríos y días cálidos. Sin importar ello, según el joven, siempre se ponía una colcha delgada encima. Pero por ahí de las 3 de la mañana, sin falta, despertaba descubierto. Cosa rara era que no encontraba la manta en el suelo o enrollada en sus pies, siempre la hallaba doblada o colocada sobre una silla un poco lejos de su cama. Sucedió dos o tres veces hasta que se le ocurrió preguntarle a sus hermanas si eran ellas. La respuesta que le dieron fue ambigua y como se estaban riendo, él decidió atrancar la puerta con un madero porque su cerradura no sirve. Noches adelante le asustó enterarse de que no eran sus hermanas ni nadie que entrara a su recámara, pues cuando despertaba, la colcha no estaba y la tranca seguía en su lugar. Lo siguiente que le pasó por la cabeza era que tal vez estaba levantando en la noche a quitársela de encima y no se acordaba, o lo hacía sonámbulo. Para eso, una vez dejó su celular grabando. Terminó de contarlo y nos mostró el video que obtuvo. Muy claramente, a pesar de que solo había una fuente de iluminación en el cuarto, se ve que la colcha se levanta sola y como si hubiera alguien abajo de ella. Esta camina hasta buscar lugar al fondo de la pieza y se sienta en una silla. No pasan ni 10 segundos cuando él se despierta porque le hace falta algo que lo cubra. Para ese momento, en la silla solo está aventada la colcha, pero ya no se ve que haya alguien debajo. Me exaspera llegar a este punto y no poder compartirte el video. El muchacho no ha regresado a la barbería y según lo subió a TikTok, pero no lo he encontrado por más que busco los videos paranormales. Pero bueno, me desvié un poco del tema. La cosa es que hace como semana y media que llevé a mi sobrino a cortarse el pelo, otro de los muchachos que a veces pasan el rato en la barbería, llegó, se sentó y preguntó si no había pasado la señora de los dulces. A los barberos casi se les caen las máquinas. Tenían algo que contar al respecto. Creo recordar que a esa señora yo la vi una o dos veces. Pasaba ya tarde y se asomaba al local a ofrecer frituras, dulces y refrescos. Siempre pasaba a la misma hora porque según tengo entendido, vendía afuera de una escuela primaria y la calle de la barbería era parte del camino de regreso a su casa. Pero una tarde simplemente dejó de pasar. Uno de los barberos dice que nadie se preocupó, pero que sí se dieron cuenta desde el primer día, porque ellos generalmente acostumbraban comprarle algo. Pasaron los días y la señora seguía desaparecida. Cuando lo comentaron entre ellos llegaron a la supuesta conclusión de que tal vez se había cambiado de escuela para vender o se había pasado al turno de la mañana. Pero una noche uno de ellos se quedó hasta más tarde en el local. Estaba saliendo con una muchacha y en su casa no tenía privacidad, así que la invitó a la barbería después del cierre. Ahí todos se cacajearon porque dijeron que seguramente habían hecho sus cosas en los sillones donde cortan el pelo. La cuestión es que la cortina estaba abajo y ellos en silencio. Según tenían la televisión prendida y estaban tomando algo, pero no había tanto ruido por lo que cuando golpearon la cortina se sobresaltaron demasiado. El barbero dice que tardó en levantarse. Pensó que podía ser uno de los vagos que no más pasó a molestar, pero entonces se acordó y notó que no estaban puestos los candados por dentro y le dio miedo que sin avisar les fueran a levantar la cortina y los vieran como estaban. Como nota, obviamente estaban teniendo intimidad, pero ese no es el caso. Él le pidió a la chica que se metiera al baño y luego caminó hacia la cortina para levantarla un poco y ver quién era. Entonces vio a lo lejos entre los coches estacionados y la oscuridad de aquella callejuela el carrito de la señora de los dulces. Según él dice que no se acuerda si la vio a ella o solo el puestito, pues estaba algo lejos y como ya era muy tarde, no se distinguía bien. No le dio nada de importancia, bajo la cortina puso los candados y volvió a lo suyo. Esa noche ahí terminó todo, pero unos días adelante los dos barberos se quedaron tarde porque había varios clientes y ellos pues nunca rechazan cortes. Casi daban las 11 de la noche cuando creyeron ver que por la oscuridad pasó la señora con su carrito. Como estaban muy ocupados en sus cortes, solo apreciaron momentáneamente lo que ocurría afuera del negocio. A diferencia de pasadas ocasiones la señora no se acercó a ofrecerles nada, pero como te repito estaban atendiendo a sus clientes, así que de ahí no pasó. El que te conté que se había quedado con su novia la otra vez, volvió a invitarla y en un momento de la noche volvió a pasarles exactamente lo mismo. Les golpearon la cortina de acero, solo que esta vez era más tarde y ellos ya iban de salida. No dejó pasar ni 20 segundos porque ya traían las mochilas en hombros. El muchacho levantó la cortina y miró hacia la derecha. ¿De dónde podría venir tan tarde esa señora? El carrito no estaba tan lejos como la vez pasada, sin embargo, se encontraba en un lugar más oscurecido que esa vez por lo que se veía como entre sombras, siluetas y reflejos. Además, solo era el carrito porque la señora no estaba a la vista. El barbero y su novia iban a caminar para el otro lado, pero se quedaron un rato viendo el pequeño puesto móvil que estaba montado en un carrito de compras de supermercado. Les llamó mucho la atención porque parecía estarse moviendo solo, a pesar de que esa parte de la calle estaba ligeramente de subida. No parecía que alguien lo estuviera jalando porque realmente no se veía ninguna silueta humana cerca de éste. El sonido que hacían las viejas llantas del carrito en una madrugada tan silenciosa, imagino que además de chirriante, era aterrador. El muchacho y su novia caminaron llevados por una curiosidad que se convirtió en miedo. Por más que intentaban entender qué estaba pasando, no había lógica, pero el carrito seguía avanzando. El barbero lo alcanzó, lo rodeó y hasta se puso enfrente para detenerlo. Con ello no tuvo problema, no sintió nada de resistencia y éste se detuvo, pero solo unos momentos porque cuando lo soltó, volvió a avanzar. Estaba pasmado intentando entender lo que veía, cuando de pronto la novia dio un grito de horror. Él no sabía qué estaba pasando porque ella solo señalaba hacia el interior de la caja del carrito. Tuvo que ponerse a un lado de ella y agacharse para ver lo mismo que su novia estaba viendo. Y eso era, el cuerpo, el rostro y los ojos de la señora devolviéndoles la mirada. Aquella persona estaba metida a la fuerza dentro del carro de supermercado. ¿Cómo? ¿Por qué? No nos dio explicación. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo lograba moverse junto con el carrito? Aparte el muchacho describió el rostro inexpresivo y la mirada sin vida. No como si estuviera lastimada y necesitara ayuda, sino como si se tratara de algo que ya no debería permanecer entre los vivos. Según él hubiera querido hacer algo al respeto, tal vez examinar, pero Jenny, su novia, se echó a correr despavorida y tuvo que ir tras de ella. El carrito había desaparecido cuando la pareja volteó antes de dar la vuelta en la esquina. Todos estábamos aterrados, pero a mi sobrino se le notaba más. Uno de los barberos nos invitó a quedarnos tarde o a volver de madrugada, porque ellos no son los únicos que han visto el carrito moviéndose solo en la noche. ¿Quién sabe si alguien más haya inspeccionado también el interior de la canasta? Conejo, te prometo que si ellos toman video, se los pido, y si me lo pasan, te lo estaré mandando al correo. Mi tía Juana es dueña de un edificio en el centro de la Ciudad de México. Ella ha vivido en Campeche desde hace 20 años, es mi esposo quien le lleva las cuentas, se encarga de la cobranza de la renta y el mantenimiento del lugar. Lo que te voy a contar sucedió hace 12 años aproximadamente, cuando Juana todavía se daba unas vueltas para inspeccionar la propiedad y saludar a sus inquilinos. Recuerdo que ocurrió a finales de año porque cuando nos fueron a tocar la puerta, hacía demasiado frío. Nosotros tenemos nuestra casa a media calle de aquella vecindad, los habitantes de la misma están acostumbrados a buscarnos o a marcarnos por teléfono en caso de que se presente alguna situación. A final de cuentas, mi esposo es el administrador. No está escrito en ningún lado, pero se sobreentiende que existe un horario para pedirnos las cosas. Sin embargo, a pesar de que pasaba de la medianoche, en ese momento se había presentado una situación que ameritaba que nos fueran a despertar. Cuando Claudia, la inquilina del 21, regresó de trabajar, encontró abierta la puerta de su vecina, una señora mayor que siempre se iba temprano a la cama. La muchacha se asomó al interior y encontró a la señora Justina tirada cerca de la entrada. Otros vecinos llamaron a los servicios de emergencia. Desgraciadamente, la señora había fallecido unas horas antes. Días después, cuando fue necesario desocupar el departamento, no encontramos a ningún familiar de la persona para que se hiciera cargo de sus pertenencias. Optamos por guardar algunas cosas en cajas para donarlas, otras desafortunadamente terminarían en la basura. Cuando sacamos la base de la cama y el colchón, esperábamos entregársela a la camioneta recolectora de muebles viejos. Entonces, una vecina de la planta baja nos interceptó en la salida y nos dijo que mejor se la diéramos a ella. Creo recordar que nos ofreció 500 pesos por ambos, pero no pudimos aceptárselos, pues finalmente esas pertenencias se habían quedado sin dueño. Mi esposo le ayudó a meter el mueble y el colchón a su departamento. A pesar de que estos no se encontraban en el mejor de los estados, Verónica se quedó bastante agradecida, pues había estado durmiendo en el suelo. Estoy segura de que no pasaron más de tres días, cuando en una vuelta que le fuimos a dar al edificio, encontramos esa misma cama con su respectivo colchón, afuera de la vecindad, aventados en la banqueta, en espera de ser recolectados por el camión de la basura. Nos abstuvimos de irle a preguntar a Verónica por qué se había desecho tan rápido de los muebles, pues nos imaginamos que tal vez la madera estaría colmada de polillas y el colchón lleno de chinches. Gran sorpresa la que nos llevamos cuando Verónica nos fue a tocar la puerta de la casa. Se disculpó antes que nada porque sabía que nosotros habíamos visto tiradas en la calle las cosas que le habíamos obsequiado. La invitamos a pasar para que nos contara qué había sucedido. Para empezar, nada tenía que ver con insectos. La muchacha vivía sola, meses antes compartía el departamento con un hombre, el padre de sus hijos, se separaron y los niños se fueron con él. Es importante que te cuente esto porque lo que le sucedió a Verónica cuando se fue a acostar en esa cama no podía tener explicación lógica si ella se encontraba completamente a solas. Dijo que de madrugada la despertó un horrible sabor en la boca como si una amarga pastilla le hubiera pasado por la garganta. Se quiso levantar para tomar agua pero se encontró a sí misma amarrada de las extremidades a los postes de la cama. Verónica empezó a desesperarse pues todavía se encontraba semidormida y no entendía lo que estaba pasando. No le costó mucho trabajo liberarse de las ataduras pues dijo que éstas no estaban lo suficientemente apretadas, aún así le pareció pavoroso y estremecedor lo que le había ocurrido mientras dormía. La noche siguiente volvió a pasar, al despertar quiso dar un grito pero sintió como si alguien le estuviera tapando la boca. Abrió los ojos desesperada, algo le impedía respirar con normalidad. Además de las ataduras en la boca tenía metido un sucio pedazo de tela hecho bola. Esa vez tardó un poco más en zafarse de la cama. Cuando lo logró se prometió que jamás volvería a tocar ese horrible colchón. Ese día llegó muy tarde de trabajar y no tuvo tiempo de sacar los muebles pero no por ello se atrevió a utilizarlos, tendió unas colchonetas en el suelo como estaba acostumbrada y se echó a dormir. Verónica nos contó con lágrimas en los ojos que de madrugada volvió a despertar en el colchón de la muerta. La única diferencia con las veces anteriores fue que al momento en que abrió los ojos estaba sintiendo como alguien le colocaba los amarres alrededor del brazo. Logró zafarse antes de quedar bien sujeta a los postes de la cama. Temblando de miedo se puso de pie, la persistente confusión del sueño y el susto no le permitieron entender lo que veía. En donde la luz del exterior se proyectaba dentro del cuarto, había una mujer de edad avanzada quien tras hacer contacto visual con la inquilina retrocedió de espaldas lentamente como deslizándose hacia la oscuridad. Verónica no tuvo de otra más que deshacerse de los muebles a primera hora por la mañana. Antes de irse la chica nos dio una renta que tenía atrasada. Lo que nos contó a mí me provocó escalofríos y me dejó pensando, pero mi esposo no le creyó nada. Como él es muy escéptico de esas cosas, lo único que le asombró fue lo elaborado de la excusa que la vecina puso para tirar los muebles. Para su suerte, una coincidencia comprobó casi de inmediato que la muchacha tenía razón. Mi tía Juana, la dueña de la vecindad, vio a Verónica salir de nuestra casa mientras ella venía llegando. En algún momento nos preguntó por ella y le terminamos contando lo de la cama y el colchón. Juana conocía bastante bien a la dueña de los muebles, a la señora que había muerto sola en su departamento, pues ambas crecieron juntas en la vecindad. Mi tía dijo que cuando era niña, su madre compró la propiedad y empezó a construir. En ese entonces los terrenos casi los estaban regalando. La otra niña, Justina, llegó a vivir ahí con sus padres. Venían de Chiapas cargando con muchos problemas, tanto económicos como de salud. Se mudaron a la capital para atender a la niña en un hospital. Algunos decían que estaba enferma, otros aseguraban que se le metía el diablo. Después de mucho peregrinar de los padres, los médicos jamás lograron diagnosticarla correctamente. Los gritos, las altas fiebres, las alucinaciones, los azotes nunca tuvieron explicación. Para evitar que Justina se hiciera daño, sus padres le amarraban las extremidades a la cama. Pasaron los años y esa persona jamás se curó del extraño padecimiento. Cuando creció, ella sola se seguía amarrando a la cama. Para muestra, el mueble que en la calle esperaba ser recolectado por el camión de la basura, tenía los postes tallados, marcas de que alguien amarraba cordones, listones, pedazos de tela, trapos o sogas. Mi sobrino trabajó como chalán en un panteón público desde los 16 hasta los 21 años. Nunca estuvo oficialmente en la nómina, solamente iba a ayudarle a un hermano de su mamá con las labores de jardinería y limpieza. Al cabo de la primera semana, me acuerdo que lo primero que le preguntamos fue si lo habían espantado. Él en ese entonces no creía en esas cosas, pero meses adelante se vio obligado a quedarse toda la noche y la madrugada a cuidar el sitio, pues el velador se tuvo que ausentar debido a un problema familiar. Por primera vez en su vida tuvo una experiencia de esas que muchos de nosotros hemos vivido, eventos paranormales que otros muchos desearían experimentar, situaciones o sucesos que no cuentan con explicación racional. A las 3 de la mañana, escuchó esos martillazos de los que sus otros compañeros hablaban. Enrique los describió como espaciados golpes en piedra que provenían de un lugar entre las lápidas, a unos 50 metros de distancia de la caseta de vigilancia. Él hubiera pensado en todo menos que se tratara de los muertos que no descansan, muy a pesar de que ya le habían dicho que en las noches, ahí espantan. Dice que se imaginó algo que él mismo hubiera hecho, tal vez un par de jóvenes saltándose al panteón para robarse algún objeto de las tumbas. Buscó un buen rato, pero no encontró la linterna. Como los martillazos no se dejaban de escuchar, mi primo se salió bien valiente de la caseta. Se fue guiando gracias a la luz de algunos faros encendidos y al ruido que salía más o menos del centro del cementerio. Cuando sintió que se había acercado bastante al origen de los golpes, se dio cuenta de que no había nadie. Antes de abandonar la última esperanza de dar con la persona o personas que se habían metido sin permiso al lugar, se puso a buscar en sus alrededores. Se alejó un poco mirando entre los árboles y entonces volvió a escuchar los martillazos. Le bastó mirar hacia la tumba que él había ubicado para que estos se volvieran a silenciar. De verdad, no había nadie. Enrique sintió algo. Él dice que no fue miedo, aunque yo imagino que sí lo fue. Aún así se acercó para ver qué ocurría. Encontró un martillo descansando en la orilla de la plancha de concreto que cubría una tumba. Aquel material estaba muy desgastado por los golpes. La lápida lucía como si la hubieran intentado restaurar en más de una ocasión. Mi primo tomó el martillo y regresó con él a la caseta de vigilancia. En el camino se venía preguntando si realmente no había explicación, pues muy seguro estaba de que no había nadie escondido entre las tumbas. Llegó a la caseta, puso el martillo en una mesa y se recostó en un camastro. No pasaron ni cinco minutos cuando sorpresivamente, alguien tocó la puerta de la garita. Enrique se levantó sobresaltado, se puso de pie, pero no abrió la boca ni se acercó a la entrada. Esperó a que volvieran a tocar. La puerta estaba entreabierta, de hecho tenía el seguro puesto para que no se le fuera a cerrar por accidente cuando salía a dar las rondas. La segunda vez nadie tocó, pero sí se oyó la voz de una persona que se asomaba hacia el interior de la caseta. La voz se escuchaba inquietantemente humana, a pesar de que ahí afuera no había nadie. Quien habló, pidió que le devolvieran el martillo. Mi primo abrió la puerta con temor y se asomó al exterior. Miró en todas direcciones pero no encontró nada ni a nadie merodeando los alrededores. Regresó por el martillo, lo tomó y lo puso a los pies de la puerta. Inmediatamente cerró, incluso echó llave para quedar bien atrancado. Dice que no pasaron ni cinco minutos cuando a lo lejos se volvió a escuchar el penar de los golpes del martillo. No volvió a salir hasta su siguiente ronda. Para ese momento, el ruido ya se había callado. En el momento en que pasó por la lápida, se encontró el martillo tal y como lo había visto la primera vez. El resto de la madrugada no tuvo novedad. Volvió a quedarse muchas veces más a cuidar de madrugada, en ocasiones solo o acompañando a su tío. Enrique cuenta que los martillazos se escuchan siempre, dentro del lapso de una hora más o menos. Al día de hoy, él ya cree en esas cosas. De hecho, dice que al igual que sus excompañeros, piensan que era un muerto cumpliendo una penitencia. La siguiente historia ocurrió en Veracruz. A mi tío se la contó un colega y muy buen amigo. No sabemos realmente cómo estaba estructurado el campamento donde sucedieron los hechos, pues Reinaldo nunca pisó esas instalaciones. Sin embargo, la mayoría de los centros de investigación tenían la misma estructura y diseño. Por tal motivo, no es difícil imaginar cómo estaba el lugar. También en medio de la selva, pero lejos del campamento, existía un sistema hidráulico compuesto por varios kilómetros de tuberías. Al final de estas había otra estructura, un solitario sitio que albergaba una serie de compuertas, cámaras y válvulas. Se sabía que dichos centros no tenían vecinos ni poblados cercanos dentro de un radio de varias decenas de kilómetros, lo cual volvía interesante pero también aterrador el hecho de que, cada cierto tiempo, alguien cerraba las lejanas válvulas y por tanto las compuertas. El amigo de mi tío le contó que al principio nadie pensó en que la respuesta al problema con el agua tuviera que ver con que, intencionalmente, se había cortado el suministro. Cualquiera que fuese la solución la tendrían que buscar los comisionados al centro, ya que no había líneas de comunicación hacia ningún lado. Cuando no quedó de otra más que ir a revisar las compuertas, enviaron solamente a un compañero a examinar el sistema. El encargo completo le tomaría casi un día entero ya que iría siguiendo y examinando los 7 kilómetros de tubería que conducían hasta la compuerta. A las 6 de la tarde más o menos las tuberías en el centro empezaron a vibrar y a sacudir el piso. Venían cargadas de un agua turbia que tras un rato de correr por el drenaje se empezó a clarificar. Nadie supo qué había pasado sino hasta que el compañero volvió y anunció que había encontrado las válvulas y las compuertas completamente cerradas. Había estado sucediendo desde que se instalaron en el campamento. A partir de que descubrieron dónde estaba el fallo, cada 3 o 4 días repentinamente se volvía a cortar el flujo de agua. En todas y cada una de estas ocasiones encontraban la compuerta completamente cerrada. Los empleados entonces determinaron que aproximadamente 3 o 4 días les duraba lo que quedaba en las tuberías y que quien sea que estuviera cortando el suministro lo hacía inmediatamente después de que mandaban a alguien a abrir. Era tedioso tener que estarse rolando turnos a cada rato para aventarse la aventura de ir a abrir las compuertas. Un día alguien se ofreció a irse a quedar a dormir a los depósitos, todo con el objetivo de ver quién estaba jugándoles la broma o haciéndoles la maldad. En toda la arboleda no había ni un solo cable que condujera la electricidad, en el centro de investigaciones se vivía a oscura. Contaban con una pequeña planta de luz que prendían sólo cuando era necesario ingresar datos en la computadora o para encender alguna máquina. Espero que puedas imaginar lo tenebrosa que lucía la selva pasadas las 6 de la tarde. Aquel valiente que se animó a acampar en las compuertas es el mismo que le contó la historia a mi tío. Se supone que se echó a andar tan pronto terminó sus labores. Habría calculado que haría una hora y media de camino aproximadamente. Le sugirieron que fuera antes, pero él no quería estar allá arriba desde temprano. Justo cuando se encontró en su camino, las instalaciones al final de las tuberías terminó de oscurecerse el ambiente bajo la copa de los húmedos árboles. Arriba todavía era de día, todavía había un poco de sol rozando el horizonte, sin embargo, a ras de tierra ya se había hecho de noche. Jorge abrió la válvula tan pronto se instaló en un pequeño cuarto que más bien servía para guardar equipo y herramientas. A pesar de que llevaba consigo una lámpara, después de un rato de estar vigilando, se dio cuenta de que no tenía sentido gastarse las baterías, sobre todo recordando que iba a pasar toda la noche en ese lugar. Desde el momento en que llegó, miró que su reloj se había detenido. Fabuloso momento para quedarse sin pila. Lo que debieron ser 12 horas, se sintieron como 24. Pudieron haber sido minutos o tal vez horas, según Jorge le contó a Reinaldo, la noche se extendió al doble. Apagó la luz y al instante una oscuridad total lo cubrió. Sus alrededores se infestaron del ruido de los insectos y de las aves revoloteando entre las hojas y las ramas, buscando sus nidos. Después de un rato también se empezaron a escuchar pasos. Jorge contó que encendió su linterna y la apuntó en dirección de donde venían los ruidos. En ese primer intento no pudo alumbrar a la persona. Esta caminaba lento pero luego se echaba a correr, siempre escapando de la luz. El empleado dice haber advertido con gritos que estaba prohibido el paso hacia las compuertas. Luego pidió a la persona que se identificara, pero en ambas ocasiones nadie respondió y nadie dio la cara. Aquel sujeto que rondaba las válvulas de pronto se quedó quieto y dejó de hacer ruido. Transcurrieron varios minutos hasta que se volvió a escuchar, esta vez más cerca, de hecho, dentro del enrejado. Debió haber encontrado un hueco en la cerca metálica ya que en ningún momento se escuchó que alguien la asaltara, que alguien abriera la puerta que había ante el cuidador de las compuertas. El amigo de mi tío le contó que de un momento a otro, el movimiento apareció frente a sus ojos. Bajó la mano para encender la linterna pero al momento de hacerlo, esta escapó de sus dedos y cayó al suelo. No pudo hacer nada para tomarla ya que lo que apareció cuando se hizo la luz lo dejó paralizado de horror. Tomando el volante de la válvula había un hombre sin cabeza. El rechinido que hizo la compuerta hasta cerrarse, Jorge lo escuchó punzante en sus oídos hasta que éste se terminó. Hubo un par de minutos de confusión, entonces aquella macabra visión, aquel sujeto que caminaba de manera errante, se apartó de las válvulas y se escondió de nuevo en las sombras. A pesar de que Jorge pensó que todo lo que vio había sido producto de un sueño, cuando despertó la compuerta estaba bien cerrada. Bajó al campamento a notificar de lo sucedido, no sin antes intentarla abrir nuevamente. Existen llaves y candados para evitar el cierre de las válvulas, sin embargo, no contaban con ninguna en ese momento. Cuatro semanas más duró la comisión, en todo ese tiempo tuvieron que estarse turnando para volver a abrir las válvulas. Cuando se terminó el proyecto, el sitio volvió a quedar abandonado. Un año y medio después, se reactivó el programa de investigación y se envió a un nuevo equipo a ese campamento en la selva. Los comisionados eran en su mayoría prestadores de servicio social. Se fueron sin saber cuál era la problemática con el sistema hidráulico, pero especialmente sin saber que la solución era ir cada tres o cuatro días a abrir la compuerta. Cuando volvieron, trajeron la noticia de que habían encontrado un cadáver en una de las cámaras. Ellos no solo descubrieron qué era lo que provocaba el cierre en el suministro, sino quién cerraba la válvula. En uno de los depósitos que se vació en el año y medio que estuvo desocupado el campamento, apareció un cuerpo en horrible estado de descomposición. Era una persona que no fue posible identificar, sin embargo, sus restos tenían una escalofriante particularidad. No tenía cabeza. Queremos creer que quien cortaba el flujo de agua lo hacía para vaciar los tanques y entonces alguien pudiera encontrar su cuerpo. Como que después de eso nunca se volvieron a cerrar las compuertas, no se nos ocurre otra explicación. Te voy a contar algo sin el permiso de mi tío. A pesar de que se trata de algo horrible, incomprensible e inexplicable, me parece pertinente que esta experiencia llegue a muchos oídos para prevenir que algo similar o peor te suceda a ti o a tu familia. Mis tíos solían cruzar la frontera para jugar en el casino. Ellos eran dueños de un negocio que francamente tenían descuidado. Cuando se les juntaban las deudas, lo primero que les pasaba por la mente era jugarse lo poco que tenían guardado. Para gran sorpresa de los incrédulos, mis tíos siempre volvían con las manos llenas de dinero. Pero no era de a gratis. Una tarde, con unas copas de más, mi tío me confesó que siempre que se jugaban los ahorros, antes tenían que visitar a una bruja para que les hiciera un trabajo. No había vez en que no regresaran con al menos el doble de dinero con el que habían partido. La regla era que tenían que volver inmediatamente con la bruja y darle la mitad del premio ganado. Así lo hicieron durante varios años, hasta que en una ocasión se ganaron el gran acumulado. Era en el aniversario del casino. Salieron de madrugada del lugar, a diferencia de otras ocasiones, no les dieron efectivo. Solo les otorgaron unos certificados del gran premio de los 18 millones de pesos. De camino a casa, un inexplicable accidente vehicular cobró la vida de mi tía. Por años, no supimos mucho de esta historia, sino hasta que mi tío se decidió a hablar. En una de sus tantas borracheras, Don Félix nos confesó que al salir del casino, se pusieron a platicar de la posibilidad de quedarse con el dinero y solo darle una porción mínima del premio a la señora que les hacía los trabajos, a la bruja, ya que les parecía ridículo tener que darle 9 de los 18 millones que habían ganado. Dijo que inmediatamente después de eso, a mitad de la carretera, se les atravesó una niña. Una pequeña a la que momentáneamente le pudieron ver en la cara, el rostro de una anciana. Ella no se movió de la pista, se quedó mirando al conductor a los ojos, haciéndolo virar el volante y chocar. Él salió ileso, pero su esposa murió de camino al hospital. En el velorio, mi tío dice que vio a la bruja en el patio, escondida bajo la sombra de un árbol. Cuando salió para preguntarle quién la había invitado, esta desapareció de su vista, sin embargo una voz por encima del hombro le dijo que el accidente y la muerte fueron causadas por su avaricia. También le dijo a mi tío que esperaba su parte del dinero antes de pasado mañana. Asustado de muerte, tan pronto como cobró el premio, le fue a dejar su parte a la señora. A pesar de que había entregado la mitad, lo que le quedó a él seguía siendo mucho dinero. No obstante, este se le fue como agua de las manos. Una parte se la robaron y otra la gastó en vicios que únicamente comprometieron su salud. A partir de entonces y hasta el día de hoy, mi tío jamás volvió a jugar en un casino y mucho menos a visitar a la bruja. Lo único que me queda recomendarte es que tengas cuidado con quién haces tratos, pero sobre todo que si los haces, cumplas tu parte. Ahora ya están grandes y se pueden cuidar solas, pero cuando mi hermana las tenía de 6 y 9 años, seguido se quedaba de guardia en el hospital y entonces las llevaba a mi casa. No es un lugar grande, pero me sobra un cuarto que tiene una cama y que generalmente usamos para guardar cosas. Me da pena con mi hermana admitir que a pesar de que cada que las niñas venían a quedarse, pedían que no las invitara a dormir en ese cuarto, no me quedaba de otra y no tenía donde más. A final de cuentas, ellas pedían que les dejara la puerta abierta y la luz de afuera encendida, que les revisara debajo de la cama y que me fijara que no hubiera nadie detrás de las cortinas. A veces no era tan fácil, no bastaba con hacer todo el ritual de revisión en el cuarto, no se quedaban tranquilas y no permanecía con ellas hasta que se durmieran o que les dejara encendida la radio toda la madrugada. Pobres niñas, les hubiera hecho caso desde la primera vez. Una de esas noches, esperando a que conciliaran el sueño, me acerqué a una silla a la puerta y me puse a marcar unos catálogos. De reojo vi que algo se movió en la cama, pero como estaba concentrada en unas cantidades que buscaba en la lista de precios, no puse suficiente atención. Minutos adelante, una segunda vez me pareció ver algo con el rabillo del ojo. Reposé los catálogos en mis piernas y miré a las niñas. Ambas se encontraban completamente dormidas. Me quedé contemplándolas casi con la mirada perdida cuando un movimiento en su cama me trajo de vuelta. No fueron ellas, sino la manta que las cobijaba lo que se movió. Las niñas estaban en un sueño tan profundo que ni siquiera lo notaron. Sin moverme me quedé observando, esperando a que volviera a suceder. Entonces, un nuevo tirón. La delgada colcha se recorrió una vez más, destapando a la más chica. Lo que vi fue como si algo estuviera jalando la manta desde el hueco que se hace entre el colchón y la pared. En ese cuarto, la cama se encontraba repegada al muro. Casi siempre la mayor era la que se dormía de cara a la pared. Me levanté para cobijar de nuevo a la niña, pero entonces, de un solo jalón, el resto de la colcha fue absorbido por la hendidura. Se me hizo extraño, pero a la vez despertó mi enorme curiosidad. Me asomé por encima de la cama de las niñas, pero a través de la oscura abertura no se podía ver nada. Tuve que agacharme a mirar debajo de la cama. Lo primero que vi no fue la colcha, sino un rostro blanco semicubierto por una maraña de pelos. Quise gritar, pero de inmediato me llevé las manos a la boca. Un susto como ese solo serviría para traumar aún más a las niñas. No sé ni cómo le hice, pero me las llevé de inmediato a mi recámara. Las terminé de acostar todavía con el corazón latiéndome al máximo. Al día siguiente, con plena luz del día me decidí a ir a revisar. La colcha ya no estaba bajo la cama, se encontraba colocada sobre la ventana, oscureciendo bastante la pieza, y en el colchón había una mancha como de sudor. No sé ni quiero saber qué fue lo que vi esa noche debajo de la cama, pero eso sí, las niñas jamás volvieron a dormir en ese cuarto. Varias noches me fui a la cama pensando en que debería contarles esta experiencia. No fue fácil para mí sentarme ante la computadora a escribirla, especialmente por todo lo que sucedió en el contexto de la historia. Durante unos años, aproximadamente del 2001 al 2003, estuvieron ocurriéndole tragedias a mi familia, particularmente a quienes vivían en casa de mi abuela. Haciendo memoria con mis tías, determinamos que el evento que inauguró las desgracias fue el inexplicable derrumbe de un techo en la azotea donde se encuentran los lavaderos. Una de mis primas quien había estado lavando ropa toda la tarde, se salvó por unos instantes de quedar sepultada bajo la pesada losa de piedra. Su buena suerte no le duró demasiado. Días adelante, mientras lavaba el patio, un cohetón entró volando a la casa. El explosivo cayó exactamente encima de la válvula de uno de los cuatro cilindros de gas que había en el patio. Mi prima se encontraba a escasos pasos de los tanques, por lo que no tuvo demasiado tiempo para pensar en lo que debería hacer. No nos podemos imaginar de qué tamaño hubiera sido la tragedia si los cilindros hubieran estallado. Erika metió la mano rápidamente a la corona del tanque y tomó con una mano el explosivo. Al momento de levantarlo, este reventó en el aire. Ya te imaginarás lo que le sucedió a mi prima. Perdió la mano completa. Como este tipo de eventos ocurrieron demasiados dentro de aquella casa. Todos ellos bordeando los límites de la lógica y de lo que tiene explicación. El explosivo, por ejemplo, saltó desde el terreno de al lado, un predio baldío en donde se supone que no vive nadie y al cual es francamente difícil saltarse. Meses adelante, algo o alguien le prendió fuego a las cortinas de la casa, a todas al mismo tiempo. Ocurrió en la madrugada mientras todos dormían. Entre tanta confusión, olvidaron que tenían una invitada en la casa. En la única recámara que no desalojaron, una tía lejana que había venido a visitar a mi abuela, fue encontrada asfixiada por el humo cuando revisaron el edificio. Tardaron en lograr abrir la puerta, pues según se recuerda, esta misteriosamente había sido atrancada con una silla desde el interior. Los menores decían que veían sombras dentro de la casa. La mayor parte del tiempo batallaban para irse a dormir, para estar solos en sus recámaras, para salir al baño de madrugada. Para ese momento más de uno ya había pensado que la casa tenía una maldición, por decirlo de alguna manera. Quisieron traer a un cura para bendecir el lugar, pero uno de mis tíos se opuso firmemente. De hecho aquel día en que acudió el padre, mi tío se plantó ante la puerta y no lo dejó pasar. Los recuerdos que tenemos de aquel día apuntan a que mi familiar estaba poseído. Ni la voz que le salía por la garganta, ni la mirada que tenía ese día, le correspondían en lo absoluto. El gran giro de la historia, la impactante revelación ocurrió una tarde en que una extraña mujer apareció en la entrada, golpeando el portón de la casa. En ese momento solo estaban mis tías Elvia y Sandra, mi tío Manuel, mi prima Erika y su hermana Brenda, mi abuela y yo. La persona en la puerta se presentó con el nombre de Rosa, recuerdo bien. Nos dijo que vivía lejos, en el estado de Puebla, pero que había venido a la capital a hacer un trabajo. Mi abuela la invitó a pasar. Algo en lo que coincidimos todos los que la vimos es que ninguno recuerda su rostro. No te podría decir si era alta, si tenía cabello largo o cuáles eran sus rasgos, sus señas particulares. De todo lo que sucedió aquella tarde, eso es lo único que se mantiene borroso en nuestra memoria, ya que lo demás fue demasiado impactante y difícil de olvidar. Créeme que parece como si ella nos hubiera eliminado todo recuerdo que guardábamos de su apariencia y de su rostro. Mis primas se quedaron encerradas en su recámara, los demás bajamos a la sala como si nos hubieran mandado a llamar. La persona nos dijo que venía caminando en la calle cuando sintió que algo la atrajo y le llamó la atención de esta casa. En lo personal, desde un inicio me dio la impresión de que esa mujer buscaba dinero, aunque después me pareció que genuinamente nos quería ayudar. Sin pedir permiso, la persona se metió a la cocina, encendió la estufa, puso agua a calentar, sacó de un morral un puñado de hierbas y lo sumergió en la olla hasta que ésta empezó a hervir. El edificio inmediatamente se llenó de un olor a tierra fresca. En un momento mi tía Elvia se dejó caer de rodillas y se puso a llorar desconsoladamente. Nosotros no entendíamos lo que le estaba pasando, cuando quisimos ir a levantarla, la misteriosa mujer nos dijo que no la tocáramos. Instantes después, Elvia salió de la casa motivada o controlada por una fuerza desconocida, con la mirada perdida, los brazos caídos y la boca abierta. Cuando salió por la puerta, nadie fue tras de ella. La desconocida entonces sirvió el brebaje y nos lo dio a beber en tazas. Era amargo y tenía un sabor desagradable, sin embargo ninguno de nosotros se opuso a tomarlo hasta terminárselo. La persona nos dijo que ahora íbamos a poder ver lo que realmente había en la casa. No pasó ni un minuto cuando la puerta de la alacena se abrió, se despegó lentamente del marco soltando un rechinido que a todos nos provocó escalofríos. Había una sombra ahí dentro, una silueta que por instante se materializó y cobró una forma humana. Ahí había una bruja. Una bruja que según la mujer que nos visitó esa tarde, había sido invitada a vivir en casa de la abuela para hacerle daño a la familia. Con una extraña voz que no le habíamos oído hasta ese momento, la persona le ordenó a la bruja que saliera de la casa. Todos vimos el momento en que ésta dio un paso hacia la claridad de la sala. Al instante las luces se atenuaron, se hicieron menos y la intrusa se volvió sombra de nuevo y luego se diluyó desapareciendo completamente. De un golpe se abrieron solas las ventanas, también el pesado portón de la entrada. No creíamos lo que veíamos, lo que escuchábamos y sentíamos. Algo o alguien pasó caminando frente a nosotros, algo oscuro, algo que nos provocó dolor de estómago, falta de aliento, tristeza profunda. De un momento a otro la atmósfera dentro de la casa cambió, como si le hubieran quitado un peso a las paredes, como si se hubiera ido un humo asfixiante. En el instante en que supuestamente la bruja abandonó la casa, mi tía Elvia apareció en la puerta de vuelta. Venía con su nuera, la esposa de mi primo Gabriel. Mi tía sacó de su bolsa varios fajos de billetes y se los entregó a la mujer que nos dio el brebaje. Eran ochenta mil pesos que le estaba ofreciendo como pago por la ayuda. La visitante los aceptó a la vez en que señaló a la esposa de Gabriel, entonces nos dijo a todos que ella era la responsable de las desgracias. La nuera había invitado a una bruja, era ella quien nos quería hacer daño. Nadie vio el momento en que la desconocida se salió de la casa, pues ni siquiera se despidió. Todos estábamos sorprendidos, disgustados y aturdidos por la noticia, así que nos quedamos el resto de la tarde cuestionando a la nuera de mi tía. Lo único que se atrevió a decir sollozando era que mi abuela la había tratado mal desde que se presentó con la familia, desde que se casó con mi primo. Al día de hoy Gabriel y su esposa viven en Jalisco y ya nunca vienen de visita a la ciudad, mucho menos a casa de mi abuela. Tenemos la sospecha de que también le hizo algún trabajo a mi primo, pues él la defiende a costa de todo, a pesar de todas las desgracias que ella le provocó a mi familia. Un último detalle, ¿recuerdas que te dije que mi tía Elvia le dio bastante dinero a la persona que nos ayudó? Mi tía hasta el día de hoy dice que una voz que se metió en su mente, la obligó a ir por todos sus ahorros, la hizo recoger hasta el último billete y esa misma voz la forzó a entregarlos. De las veces en que le tocó estar solo en una comisión, mi tío cuenta una ocasión en la que lo mandaron a una presa en Sinaloa. Al llegar lo recibió un cuidador, le mostró las instalaciones, las recorrieron juntos, le dijo en dónde podía guardar sus cosas y en qué sitio podía tirar una colchoneta para dormir. En el lugar se escuchaban disparos, pero únicamente de noche. Por precaución mi tío decía que nunca se atrevió a salir, sin embargo en más de una ocasión decidió asomarse, pero nunca vio nada. Gracias a la naturaleza del estudio solo fue necesario que permaneciera en sitio una semana y media. En todo ese tiempo no hubo una sola noche en que no fuera despertado abruptamente por las detonaciones. El último día mientras recogía las cosas escuchó que alguien colocó un objeto en el marco de la ventana. Se trataba de un arma de fuego que mi tío no quiso tocar y que por tanto dejó en su lugar. Al momento de despedirse fue a buscar al sujeto que lo había acompañado desde su llegada. Recurrió todo el lugar pero no encontró a nadie. No se le hizo raro hasta que de vuelta pudo preguntar por esa persona. Le dijeron que estaba muerto, que dos años antes se había matado de un balazo después de estar tanto tiempo a solas. Me llamo Selene Méndez, esta experiencia te la había querido mandar desde 2019 pero no me había armado de valor para pedirle a mi madrina que me diera permiso de hacerlo. La tía güera como le digo de cariño a ella, hace unos años nos contó una historia terrorífica que le había ocurrido a uno de sus hermanos. Todo comenzó una tarde del mes de abril de 2004, en el entierro del papá de mi madrina. Su hermano Alejandro entonces tenía 19 años recién cumplidos. De todos sus hijos él parecía el más tranquilo tras la muerte del señor, aunque pudo haber sido porque los demás ya estaban mucho más grandes. Resulta que poco antes de que empezaran a bajar la caja, todos escucharon algo parecido a un tropezón y luego un golpe. Alex había dado unos pasos hacia atrás sin darse cuenta de que ahí había un profundo agujero en el que irremediablemente cayó. No gritó para pedir auxilio ya que con el azotón se le salió el aire. Para ayudarlo a salir le aventaron una cuerda pero él no era muy hábil, entonces alguien tuvo que tenderle la mano hasta donde pudiera alcanzarla. De camino a casa el hermano de mi madrina no se quejó para nada, pero llegando se tiró en una cama y se quedó profundamente dormido. Despertó a las 11 de la noche, dando un grito espantoso. No podía mover sus piernas, sus hermanos lo llevaron al hospital, en realidad fue una gran odisea ya que no había quien les prestara un carro o les diera un aventón para sacarlo del pueblo y llevarlo al hospital general de Calpulalpan. Le tomaron radiografías pero no le encontraron ningún desperfecto, de hecho el muchacho salió caminando del hospital como si no le hubiera ocurrido nada. La noche siguiente no solo sintió las piernas paralizadas sino también el brazo derecho. Alex decía que no era como si se le hubieran dormido, él sentía sus extremidades pesadas como si se le hubieran vuelto de piedra. A las 2 de la mañana uno de sus hermanos lo llevó cargando en su espalda a casa de su compadre. Lo despertó para pedirle la camioneta y así pudiera llevar al muchacho a otro hospital. A punto estuvieron de agarrar la carretera para llevarlo a la capital, cuando de pronto Alejandro volvió a tener fuerzas y control de sus piernas y de su brazo derecho. Aunque parecía que todo había vuelto a la normalidad, su tío se quedó con las llaves de la camioneta por si hacía falta más tarde. El tercer día, además de piernas y brazos paralizados, el hermano de mi madrina por fin confesó que cada que se iba a dormir soñaba que estaba tendido en una mesa, rodeado de veladoras y de gente llorando a su alrededor. La primera noche tenía a dos ancianas tomándolo de los pies, estaban vestidas de negro y sus rostros no eran visibles gracias a los oscuros velos que los cubrían. La segunda noche, además de esa señora, sintió que un hombre le apretaba la mano derecha mientras sollozaba. La tercera ocasión antes de despertar bañado en sudor, vio que tenía a las mismas personas más una niña que le apretaba con fuerza los dedos de su mano izquierda. La desesperación le duró seis horas, mucho más que las veces anteriores. De hecho, en el momento en que empezaban a preocuparse y a movilizarse para darle atención médica, el joven empezaba a sentirse mejor. Para un mejor diagnóstico lo llevaron de día al Hospital General de la Ciudad de México. Estuvo un buen rato en urgencias hasta que por fin lo pasaron a revisión, luego a rayos X, lo desnudaron completo, le miraron los golpes, le examinaron los brazos y las piernas. Extrañamente no encontraron nada. Al ritmo en que iba progresando el sueño te has de imaginar que ya solo le faltaba soñar con una persona llorándole por encima de la frente. Antes de que sucediera, Alejandro tuvo una última oportunidad para contar este sueño. La cuarta noche dijo que efectivamente despertó aterrorizado. Abrió los ojos pero no se pudo mover. No tenía control de ninguna parte de su cuerpo. Estuvo luchando por horas. De hecho, más tarde contó que había visto a mi madrina directamente a los ojos. Ella lo miró también, pero nunca supo que estaba sufriendo parálisis total. La persona que tenía en la cabecera era su padre a quien habían enterrado menos de una semana atrás. Alex dijo que el señor se veía molesto, pero también sollozaba. Llorando le dijo al oído que se le había adelantado su hora. El hermano de mi madrina amaneció muerto dos días después. Lo encontraron con los ojos abiertos mirando hacia el techo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la boca bien cerrada. Los médicos dijeron que había muerto de un paro respiratorio. Sin embargo, cuando lo enterraron, la gente les dijo que, porque una semana antes se había caído al agujero se había caído al agujero. Un detalle que me parece escalofriante fue que al muchacho lo enterraron en la fosa que habían cavado al lado de la de su padre, precisamente en aquella donde resbaló. Allá era un pueblo pobre y el cementerio no tenía espacios familiares. Iban sepultando según fueran llegando. Lo raro es que la tumba que cavaron la iba a ocupar otra persona, sin embargo la familia terminó llevándoselo a otro lugar. El agujero quedó vacante una semana nada más. Según las creencias de la gente de ese pueblo, la tierra reclamó el alimento que le habían prometido cuando abrieron el surco, llevándose a Alejandro. En 2020 la pandemia obligó a mi tío a vender sus propiedades. Él era dueño de un conjunto de cabañas de lujo en Valle de Bravo, entonces él y su familia vivían de rentarlas para eventos, para vacaciones y fines de semana. Recuerdo bien que justo cuando cumplimos la mayoría de edad, convencimos a mis primos de que le pidieran a sus padres las llaves de la casa para pasar un fin de semana en las cabañas. Antes habíamos ido a visitarlas, pero únicamente de paso, ya fuese para ayudar con la limpieza de los patios o el mantenimiento de las cabañas, pero eso sí, jamás se había dado la oportunidad de que pasáramos la noche en ellas. A mis primos les pusieron muchas condiciones, de hecho ambos estuvieron sobrios la primera noche para cuidar que no hubiera desperfectos en la propiedad. Cuando llegamos había bastante neblina en el valle, desempacamos las cosas y nos sentamos a desayunar. En el transcurso del día llegarían otros invitados, mientras tanto me subí a un taxi y me fui al centro de Valle a hacer unas compras para la cena y lo que nos íbamos a tomar en la noche. Al volver ya todos estaban instalados, fue hasta entonces que me di cuenta que me había olvidado apartar un espacio. A pesar de que la casa era enorme hicieron falta camas. Antes de darme por vencido me puse a revisar cada piso hasta que encontré una recámara que nadie había reclamado. Era un pequeño cuartito que tenía un letrero de prohibido entrar. Se me hizo fácil pensar que era una advertencia para cualquier otro huésped que rentara la casa, pero como yo era familiar tenía permitido echar un vistazo. A simple vista me pareció que era un cuarto restringido porque no estaba en las mismas condiciones que los demás, no estaba amueblado con la excepción de una polvosa y vieja cama arrumbada en una esquina. Mientras desempacaba unas cosas me pasó por la mente que a lo mejor ese era el cuarto de servicio donde pasaría la noche la persona encargada de la limpieza. De inmediato bajé a preguntarle a mis primos si tenían contemplada la presencia de algún empleado. Ellos no tenían idea pero le preguntarían a su papá. Dentro de la propiedad no había buena recepción celular por lo que después de un rato se dieron por vencidos pues nunca lograron comunicarse. Según ellos mismos me dijeron no tenían entendido que nadie fuese a llegar, generalmente la persona que hacía el aseo iba lunes y martes. Sin revisar de qué cuarto les estaba hablando me dijeron que seguramente no había problema en que me quedara a dormir ahí. Como era de esperarse la primera noche terminamos muy tarde. Hubiéramos querido seguirnos la fiesta pero el frío estaba muy intenso. Subí hasta el segundo piso tambaleándome como a eso de las 4 de la mañana. Al momento de girar el pomo de la puerta y empujarla algo hizo resistencia. Retrocedí un paso y guardé silencio. La primera impresión que me vino fue que había alguien recargado del otro lado. No pensé en una persona en específico pero me pareció que debería golpear la puerta antes de volver a intentar abrir. Di tres toques con los nudillos y esperé. Tras asegurarme de que nadie respondía abrí la puerta y entré. Quise encender la luz pero al momento de apretar el interruptor el foco lanzó un destello breve y luego se fundió. Tras varias horas de fiesta recuerdo que no me encontraba en mis cinco sentidos. Lo que me pareció adecuado y fácil fue dejar abierta la puerta del cuarto y encendida la luz del corredor. A pesar de que estaba exhausto noté que alguien apagó la luz del pasillo casi al momento en que me tiré en el colchón. La puerta se cerró sola mientras me estaba quedando dormido. Un par de horas adelante desperté mareado y con mucho frío. Tan pronto abrí los ojos me vino de lleno un sentimiento de asfixia y claustrofobia. En un inicio no entendía lo que pasaba pues lo que percibía me hacía sentir como si estuviera dentro de un baúl. No me ubicaba, no sabía dónde estaba, levanté los brazos y entonces entendí que me encontraba debajo de la cama. Por la mañana le conté a mis primos, no pasó de una anécdota en la que aseguraban que me había ido tan borracho a dormir que ni siquiera había alcanzado a echarme sobre el colchón. Mis recuerdos decían lo contrario, sin embargo la resaca me estaba pegando tan fuerte que ni siquiera me atrevía a llevarles la contraria. La segunda noche ocurrió algo similar, la única diferencia conmigo era que yo cambié turnos con mis primos y permanecí sobrio. Me fui a dormir temprano al entrar a la única recámara del segundo piso, sentí un frío que no había en toda la casa, ni siquiera en el patio. Me senté en el borde de la cama, me empecé a desvestir, estuve a punto de acostarme pero había olvidado lavarme los dientes. Cuando volví del baño encontré mi maleta en la entrada de la puerta. Nunca pensé que alguien estuviera haciéndome una broma pues los acontecimientos de la noche anterior me despertaron la ligera sospecha de que en esa recámara espantan. Con curiosidad y miedo abrí la puerta y la empujé. Me asomé al interior sin ingresar completamente. A pesar de que no vi nada ni a nadie opté por mejor buscar resguardo en otra pieza de la casa. Iba a tocar en las recámaras donde se habían quedado mis primos pero entonces recordé que ellos desde temprano se encerraron con sus novias y pidieron privacidad. No encontré remedio más que volver al cuarto del segundo piso, aquel cuyo letrero claramente advertía que estaba prohibido el paso. Por fin me quedé dormido después de unos 20 minutos de estar cubierto de pies a cabeza pensando en los ruidos que se escuchaban dentro de la recámara, en las ventanas, incluso debajo de la cama. A las 4 de la mañana desperté con la misma impresión que el día anterior. La súbita sensación de un suelo extremadamente frío y duro me hizo temblar. Sabía que nuevamente había ido a dar debajo de la cama, la única diferencia era que ahora cuando me iba a incorporar, vi que el colchón y la base metálica encima de mí se hinchaban como si hubiese alguien arriba, alguien acostado en esa cama. Salí descalzo, despavorido, estuve tiritando de frío en la sala frente a la televisión hasta que amaneció. Cuando mis primos bajaron a desayunar, les dije que estaba seguro de que en esa recámara había un fantasma o algo siniestro. Ellos se rieron solamente pero no quisieron ir a ver. Jamás voy a olvidar la sensación que me provocó enterarme de lo siguiente. Al entregarle las llaves de la cabaña a mi tío le pregunté por esa recámara, la del segundo piso. Mi tío me dijo que no tenía idea de qué había adentro, ya que desde que compró la casa nunca había podido abrir esa puerta. Mi nombre es Apsu, quiero compartirles una historia que me contó mi sobrina en octubre de 2018. Ella vive en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En esa ocasión visité a mis familiares en esa ciudad con motivo del Día de Muertos. Como es costumbre estuvimos platicando un buen rato, poniéndonos al corriente de muchas cosas ya que tenía tiempo que no los visitaba. En la plática surgió la idea de ir a los recorridos que se realizan en los panteones de la ciudad para celebrar el Día de Muertos. Justo estábamos revisando las fechas y los costos cuando mi sobrina muy seria me dijo, tío, a usted que le gustan esas cosas de miedo, le voy a contar una historia verídica. Lo que ella me relató se lo contó una amiga muy querida, una historia real, pero que casi no cuentan por lo inverosímil de dicha experiencia. Cerca de la ciudad de Jalapa, en un municipio que se encuentra aproximadamente a una hora de distancia, se cuenta que un taxista salió de su domicilio con destino a un hospital de especialidades médicas ubicado en dicha ciudad. Eran aproximadamente las tres y media. El taxista llevaba a su padre con él para una consulta médica en dicho hospital. La cita que les dieron era para muy temprano, por lo que se vieron obligados a salir de madrugada de la casa. Antes de tomar carretera, mientras avanzaban por una calle, una mujer joven de unos veintitantos años le hizo la parada al taxi. El papá del conductor venía en el asiento del copiloto. Cuando pasaron cerca de ella, el señor bajó la ventana para preguntarle a la muchacha hacia dónde iba. La persona les respondió que se dirigía al panteón de Jalapa y preguntó si la podían llevar. Se cuenta que los hombres no tuvieron desconfianza porque se trataba de una mujer sola, además de que el destino de aquella les quedaba de paso, ya que ellos también iban cerca de allá. La persona subió al taxi en el asiento de atrás. Se ubicó de tal manera que el conductor podía verla por un espejo que tenía instalado para checar a los pasajeros. Cuando por fin tomaron la carretera, todo parecía tranquilo en sus alrededores. Lo extraño comenzó a ocurrir un poco antes de llegar a la ciudad. El padre del taxista se empezó a sentir muy cansado. Un sueño apabullante le cerraba los ojos y lo obligó a recostarse en el asiento y echarse a dormir. Pero antes le dijo a su hijo que lo despertara tan pronto se bajara la muchacha del carro, pues del panteón al hospital no se hacía mucho tiempo. El señor se quedó dormido y casi al instante el conductor empezó a escuchar un ruido muy extraño. Parecía como si alguien masticara algo de forma muy ruidosa y grosera. Inmediatamente miró por el espejo, pero la mujer venía seria, casi inmóvil, sin mover la boca ni hacer ningún gesto, sin hablar, sin comentar nada y sin notar el extraño ruido que se oía dentro del carro. Conforme pasaban los minutos, el sonido de alguien que masticaba ruidosamente no se dejó de escuchar, era bastante molesto, asqueroso y aterrador. El conductor iba cada vez más inquieto. Cuando vio que llegaban a la ciudad, tomó una avenida para llegar al panteón y dejar a la mujer en su destino, quien tan pronto como se acercaron a la entrada, pidió con voz fuerte que la dejaran ahí. La persona bajó tan pronto el taxi se detuvo, salió por la puerta sin pagar y se perdió en la oscuridad de aquella fría madrugada. El repugnante masticar desapareció junto con la mujer. El taxista entonces intentó despertar a su padre para decirle que estaban por llegar al hospital. El señor no reaccionaba, su hijo lo movió, lo sacudió del hombro, lo tomó del brazo. Al tocar su piel, lo encontró poco menos que tibio. Desesperado, asustado, pero también confundido, pisó el acelerador. Minutos adelante llegó a la entrada de urgencias para ingresar a su padre al hospital. No tardaron nada en revisarlo y constatar que el señor había fallecido antes de ser ingresado al hospital. El taxista estaba más allá de sorprendido, sabía que su padre tenía unos cuantos problemas de salud, pero ninguno que le pudiera provocar la muerte súbita. El señor no tenía dolor, no se había quejado, no estaba de camino a la cita médica más que para una revisión. Cuando se le hizo la autopsia al sujeto, encontraron que en su cuerpo no había ni un solo órgano. Era como si todo el interior de su cuerpo hubiera sido vaciado, como si de camino estos hubieran desaparecido, o alguien se los hubiera sacado sin tocarlo. Por aquellos rumbos se sabe que las brujas son capaces de hacer estas cosas, de extraer órganos vitales y ningún tipo de cirugía. El taxista recordó a la mujer, recordó también el sonido que se oía en los asientos traseros, aquel que parecía como si alguien estuviera masticando grotesca y ruidosamente. La única conclusión a la que pudo llegar ya que los médicos no encontraron explicación fue que esa mujer era una bruja y que de camino había devorado las entrañas de su padre. Cuatro meses después del entierro, la familia pidió que sacaran el cuerpo. El motivo de la exhumación según mi abuelo nunca quedó claro al 100%. Primero dijeron que querían cambiarlo de lugar, luego que iban a incinerar los restos para repartir las cenizas entre sus hijos. Varias veces cayeron en contradicciones. Era evidente que aquellas personas ocultaban algo, lo dejaban ver en la urgencia que tenían de que se hicieran las cosas y en el interés que depositaron en ciertos detalles de la exhumación. En realidad, todo fue muy extraño desde el funeral. Nos contó el abuelo que desde que enterraron a la persona surgieron muchas dudas, una entre ellas era que si la familia tenía dinero y recursos suficientes para depositar a ese sujeto en un mejor lugar, ¿por qué optaron por el panteón municipal? Seguramente eran dueños de su propio mausoleo en algún otro lugar, pues en donde enterraron a su padre, no tenían descansando a ningún otro miembro de la familia. Algunos hasta pensaron que había sido un castigo para el señor, pues ni siquiera guardaron su cuerpo en un ataúd decente. De la tierra extrajeron una caja de madera sin pintar y sin barnizar. Seguía pesando bastante, casi como el día en que descendió hasta el fondo del agujero, según recordaba mi abuelo. Junto con los restos del sujeto, algunas partes de la caja se habían empezado a descomponer. Con ayuda de varios, se quitó cuidadosamente la cubierta del féretro. Ese pedazo podrido de madera se volvió el centro de atención de todos los asistentes. Fue un momento extraño, pues la familia insistió y estuvo pendiente de que cada clavo fuera retirado con cuidado para no dañar la tapa. Sin embargo, cuando esta fue completamente retirada de la caja, uno de los hijos la tomó. Tras mirarla unos instantes, levantó un hacha y se puso a destruirla. Mi abuelo especulaba un poco al respecto, pues la familia nunca lo dijo abiertamente, pero parecía que esperaban que su padre les hubiera dejado o les hubiera mandado un mensaje desde el más allá. En todo el tiempo en que estuvieron en el panteón, nunca mostraron interés alguno en el cuerpo, sino más bien en la caja. En el lado de la tapa que daba hacia el interior del ataúd, efectivamente, había un mensaje inscrito. Algo que solamente la persona adentro del sepulcro hubiera podido escribir. Tallado en la madera y remarcado con sangre, se leía la frase, no existe el cielo, solo el infierno. Mi tío Reinaldo es biólogo. Desde los 21 años hasta que se jubiló, prestó sus servicios a una institución privada de investigación. Reinaldo Durán, o Rey, como le decimos de cariño en casa, cuenta que vio demasiadas cosas en la selva, también en el bosque, en lugares naturales exóticos, inhóspitos, lejanos, aislados del ruido de la vida humana. Según me contó alguna vez, hubo ocasiones en que le hicieron firmar acuerdos de confidencialidad para impedirle hablar de las cosas que presenció, eventos inexplicables que ocurrieron no solo en los centros de investigación, sino en los alrededores de dichos centros. Lo recurrente en estas comisiones era estar meses sin comunicado. A veces le tocaba colaborar con grupos reducidos de personas, a veces él se tenía que encargar de todo el trabajo, y entonces lo mandaban a él solo a habitar los edificios o a montar los campamentos. Mi tío dice que cuando había soledad se intensificaban los eventos, los avistamientos, las apariciones, las extrañas manifestaciones de la naturaleza, las cosas que suceden en, por ejemplo, un bosque cuando no hay nadie para ver, ni para oír. Una vez lo mandaron a un criadero de caballos cerca de Río Verde en San Luis. Más o menos recuerda que habría sido por ahí del año 93 o 94. Les llegó el reporte del brote de una enfermedad en caballos. Entonces mandaron gente a inspeccionar, pero por separado, a los que irían a instalar el cerco sanitario los enviaron en avión junto con personal de gobierno. Al aterrizar abordaron un transporte privado que los llevó directamente al sitio. A mi tío lo mandaron en camión desde la capital, por lo que llegó un día después. El lugar estaba apartado de cualquier poblado o localidad, lo cual resultó bastante conveniente y alivió la preocupación de que la enfermedad se esparciera. Durante una semana entera estuvieron llegando camiones con equipo de laboratorio para analizar toda clase de muestras médicas obtenidas en el sitio. No solo de la sangre y los excrementos de los caballos, sino de todas aquellas personas que interactuaron con ellos. Los resultados fueron sorprendentes pues no se trataba de ningún virus o enfermedad. La culpa la tenía algo en la tierra, en los alimentos o en las aguas que los animales bebían. El donde faltaba ser determinado. A pesar de que no era más que algo parecido a una intoxicación, los animales se comportaban violentos, actuaban extraño, morían repentinamente, se curaban de manera inesperada y en contadas ocasiones volvían a tener pulso y respiración después de haber supuestamente fallecido. Cuando descartaron peligro de contagio, solo quedó en sitio una pequeña comisión para saber que habían consumido los animales. Quien se hizo cargo de la investigación encontró que cuando dejaban sueltos a los caballos, estos se internaban en la arboleda. Siguieron el rastro de sus cerraduras y entonces descubrieron algo inquietante. Los caballos ingerían comida que alguien intencionalmente había estado colocando en un altar. Un altar entre los árboles a bastantes kilómetros del criadero. Un lugar perdido en medio de la nada. Mi tío cuenta que no tuvo la oportunidad de ver dicho altar en persona, pero por sus manos sí pasaron las fotos que tomaron sus compañeros. Dice que todos opinaban que se trataba de algo definitivamente satánico. Las ofrendas se encontraban sobre una pesada mesa de cantera que se hallaba semi hundida en la tierra. A izquierda y derecha custodiaban dos esculturas blancas, ambas de aproximadamente 3 metros. La primera representaba a un ser humanoide, erigido en dos patas, con cuerpo humano y rostro demoníaco. Prominentes cuernos emergentes de la frente y una mirada poco más que perturbadora. Precisamente desde sus ojos había dibujado un grueso hilo de sangre seca. La otra estatua era la versión femenina de la primera. Ambas miraban hacia el centro de la mesa. Había velas negras, platos con restos de comida y huesos envueltos en mechones de cabello. Al frente y detrás de la maciza piedra había hondos charcos oscuros y pestilentes. Las pruebas determinaron que los alimentos que había en el altar contenían el mismo tóxico que había hecho enfermar a los animales del criadero. Lo que nunca comprendieron fue que orilló a los caballos a saciar su sed en esos charcos de sangre. Por más que insistieron con la vigilancia del sitio jamás descubrieron quién había montado ese altar. De hecho en un momento fue necesario echar a andar una investigación judicial ya que sucedió algo horrible. Resulta que uno de los representantes de salud acompañado por un trabajador del criadero y por uno de los compañeros de Reinaldo montaron los caballos y salieron rumbo a la arboleda. En ese momento estaban concluyendo los reportes de las investigaciones, sin embargo emprendieron el camino para no regresar jamás. Bueno, Julio, colega de mi tío, regresó muchas horas después jadeando y casi arrastrándose al campamento que se instaló a un lado del criadero. Era muy tarde cuando volvió, de hecho ya habían ido dos comisiones a buscarlos porque supuestamente cuando se fueron avisaron que regresarían pronto. Julio dio testimonio de que cuando se acercaron a la arboleda los caballos cambiaron su comportamiento, enloquecieron. Sin poderlos detener se echaron a galopar a toda velocidad hacia el altar. El compañero de mi tío declaró haber podido saltar del caballo, pero los otros dos sujetos se perdieron en la espesura, llevados a la fuerza en el lomo de aquellos animales. A todas luces se veía que algo a la distancia los estaba controlando, haciéndolos cumplir la orden de internar a esos hombres en la oscuridad absoluta. La cosa se puso aún peor cuando solamente vieron volver a los tres caballos sin sus inexpertos jinetes. Amarrados al cuello, estos traían colgando sucios y húmedos sacos de tela que venían escurriendo. Dentro de ellos estaban las manos y los pies de quienes no pudieron bajar del caballo. A partir de ese preciso momento, las autoridades prohibieron a los investigadores del instituto permanecer en el campamento y los obligaron a retirarse de inmediato. Después de lo sucedido, mi tío dice que él se sintió aliviado de volver a la capital. Mientras terminaban de recoger el equipo y desarmar las estructuras y las tiendas, se enteraron de que la comisión de búsqueda que había ido hasta el altar, se encontró con que éste había sido desmantelado en cuestión de horas. Lo que quedaba de él eran los surcos que provocaba el peso de las estatuas y de la mesa, pero también permaneció ahí la huella de tortura que dejó la sangre derramada de aquellos a los que le seccionaron las extremidades. El horror habría ocurrido tan solo minutos antes según se pensó, pues el olor a muerte aún se percibía en el ambiente. Mi cuñada Mari atendió varios sepelios mientras estuvo viviendo en Querétaro. Ella daba clases de canto y de piano, pero también sabía tocar el órgano y otros instrumentos de percusión. Tiene un par de historias interesantes en su memoria, sin embargo, la que hoy te escribo sucedió en una funeraria y en el cementerio. Dice que la mandaron a llamar para que tocara el órgano antes del velorio, así como también para cantar en el entierro. Luego de que agotó sus horas de música el primer día, se esperó hasta las 11.30 de la noche porque le iban a dar un cheque por sus servicios. Mientras aguardaba, pasó a la barra a servirse una taza de café. Se sentó en una banca y se ofreció a cuidar a una niña mientras sus padres salían a la terraza a fumar. Había silencio en la sala cuando de pronto un golpe en el suelo hizo retumbar el espacio. Luego del sobresalto, todos voltearon a ver el ataúd. A pesar de que éste se mantenía en su sitio, algo había cambiado en sus alrededores inmediatos. Un par de zapatos habían caído al piso cerámico. Nadie vio cuándo ocurrió ni de dónde salieron, pero cuando se acercaron a la caja, vieron que el difunto estaba descalzo. Quien le quitó los zapatos no se supo. En realidad no pudo haber sido nadie ya que todos voltearon de inmediato y no había persona alguna cerca del féretro. Una mujer se ofreció a colocárselos, pero el encargado del velatorio le aconsejó que se lo dejaran a él. Se llevaron unos minutos la caja y luego la devolvieron al frente del salón. Curiosamente, cuando trajeron el ataúd de vuelta, ya no estaban abiertas las dos tapas, sino solamente la superior, la que deja ver la cara del finado. Mari se fue a su casa tan pronto le otorgaron su pago. Al día siguiente se presentó en la dirección donde sería el entierro. Iba acompañada de dos niñas que le ayudarían en el coro. Mi cuñada se iba a quedar hasta el final pues tenía pensado regresarse con uno de los choferes de la funeraria. Tomó asiento a espaldas de un mausoleo que era donde había una pequeña carpa resguardando del sol los instrumentos de la banda. De pronto uno de los muchachos se acercó y le preguntó si ella había visto lo de los zapatos de la noche anterior. Mari se lo confirmó contándole más o menos cómo había estado. El joven escuchó y luego añadió que lo de los zapatos había vuelto a pasar. Nadie se explica cómo pero ya cuando estaban bajando la caja vieron que el par de zapatos había quedado en el borde del agujero. En ningún momento se abrió el ataúd, nadie entiende cómo ni en qué momento sucedió. Mi cuñada siempre se espera a ver tu reacción luego de contar su historia para añadir la cereza en el pastel. Los zapatos eran nuevos, no eran del muerto. La familia cree que el fallecido no quería que lo enterraran con ellos porque no le pertenecían a él.